Pero tú vas a traer piernas. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Con todos los poderes! ¿Qué hacemos aquí? ¡Viene carro! ¡Viene carro! ¡Viene carro! ¿Ya vas a llegar? ¿O todavía no falta para llegar? Sí, ya vamos a llegar. Como no nos vamos a ir a bañar, vamos a ir a base en plan a la casa. Es que aquel seleccionó, hay que ir al hospital. ¿Ya no va a ir? Ah, ya no sonaste, güey. ¿Ya ya vive? Sí. ¿Qué tiene? Pues sí, si aquí viene de todos lados. ¡Ey! ¡Aquí no hay ruta que lo lleve directo, no va! Pero estaba viendo, pero no, no. Ella leía los rótulos de los colapos, pero no, no lleva ni uno. Dice, Walter, que sí que hay uno, dice. Sí, pero... Sí, pero... Aquí yo sabía que hay uno para salir. No, yo creo que cuando estaba... Este día se abateó con esta bajada. ¡Ey! ¿Te va a dar la bajada? No, déle, déle. En los oídos de la calle. Este día se va a caer. Este día se va a caer. ¿Y este día se va a caer? No, me parece peligroso. No, me parece peligroso. Vaya divertida que lo va a hacer. ¡Y ahí pierdo el carro! No sé cómo va. No, acá no va a tomar bien de nada. La verdad es que venga de ahí, le viene a un pelado. Ahí va el abuelito. Es que ya puede un poquito, va. Ahí va el abuelito, mira. No, no, no es ella. Acá no apoyan ni muebles. No, no, ya se va a caer. No, no se va a caer. No, no se va a caer. No, ya se va a caer. No, sí es lo más fácil. Es que tiene buen equilibrio. Pero, la gente va a ida para el abuelito. Sí es lo más fácil de ver. Es que, viene con miedo. ¿Qué es jamás? No he detenido. Ah, el abuelito no va a caer. Es cuando ella se desciende un poco No, 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 no. Al comedor de un solo, y le dejamos una para dar las otras de la uno para allá. Sí, al comedor de un solo ya es tarde. ¿Un solo al comedor? Y para poder, solo nos damos la del uno. Las gotas. No las voy a echar. Ah, vaya. Aquí, ve. Ahí que va. Ahí está, está bien. Él es micro. ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Mañanla tuya! No, me lo siento. ¡Jajajajajaja! ¿Qué te pasó? No te lo piñas, pero ayúdame. ¿Vamos? ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh!